En BAC compartimos el valor de la superación. Hace un año Marfer Torres pesaba el doble de lo que pesa hoy. Era como caminar con otro ser humano de 85 kilos encima. Sin cirugías, al borde de la desesperación, con mucha voluntad, logra la transformación. Una vida intensa de dolor pasó a estar llena de celebraciones por la vida. Lo que te preguntará todo el mundo, ¿por qué empezaste en serio a bajar de peso? Tenías la información, habías visitado a muchos nutricionistas. ¿Por qué el sobrepeso ya es cosa del pasado? Me motivó a buscar la felicidad. Llegó un momento donde no me hacía feliz lo que estaba haciendo con mi cuerpo, con mi vida, y me sentía culpable. En registro, 169 kilos, pero para mí era muchísimo más. Podríamos hablar de que era el doble o el triple. Me sentía muy cansado, cargaba con mucha culpa, porque yo sabía lo que estaba haciendo. Mi conciencia estaba clara de que estaba comiendo en exceso, de que estaba sedentario, de que no estaba viviendo, no estaba celebrando la vida. Y para mí era mucho más de lo que llegué a pesar. Internamente yo pensaba en morir pronto. Recientemente, en un entrenamiento que estuvo muy fuerte, llegué a mi casa muy cansado después del entreno y recordé un día que donde yo decía es que al final me voy a morir y me voy a morir de esto. Era desesperante. Era mucho más de lo que la báscula decía. El peso era mucho más. Internamente. Mi relación conmigo era mucho más difícil que con los demás. Siempre era el gordito buena gente, el gordito lindo. Por el contrario, yo creo que cuando tomé la decisión dejé de ser el gordito lindo, el gordito buena gente, porque sí tuve que tomar decisiones drásticas, concentrarme, enfocarme en lo que tenía que hacer. Y tuve que distanciarme un poco para poder concentrarme. Y mi lucha era conmigo muy fuerte. Mi relación con Marfer antes era muy fuerte. Hoy sigue siendo un poquito difícil, pero vamos saliendo. Ahorita me siento en la orilla del mar. Antes estaba en el mar abierto. Ahorita yo estoy en la orilla y ya queda poco para llegar. Había un llanto interno que era constante. Llorar, llorar como lo que conocemos, llorar, no. No porque yo creo que ni eso sentía. Parte de lo que yo sufría antes era inconsciencia de mi alrededor, de lo bueno que estaba pasando en mi vida. De no celebrar mi vida, de que cualquier detalle era nada. Lo que más me generaba culpa era seguir dando vuelta al problema. Seguía en mi propio charco. Seguía echándole la culpa a los nutricionistas, seguía echándole la culpa a mis papás. Seguía echándole la culpa al pasado, lo que había hecho, y no tomaba la decisión de salir de ahí. Eso es lo que más me generaba. ¿A tus papás por qué? Bueno, por desinformación. Fue un proceso en donde mis padres no supieron manejar mi problema de obesidad. Era por falta de información, por la razón que sea. ¿Ellos no te motivaban a salir de ahí? No, ellos, más bien era por complacerme a mí con la comida, por dejarme ser sedentario en mi niñez y mi juventud. Y entonces yo llegué a culparlos en algún momento y a resentirme con ellos y ya pasó. Pero sí fue una carga muy fuerte para mí porque era injusto. Yo seguía con mi obesidad porque yo quería, no porque mis papás lo habían hecho mal en el pasado. De no haber cambiado todos esos hábitos, ¿qué te hubiera esperado? A la muerte. A la muerte, a la muerte rápida, a la muerte sin los recuerdos que hoy tengo, en mi año como principiante en el deporte. Sí, yo llegué a verme ahí, en la muerte. Llegué a imaginarme muchas cosas negativas porque además la publicidad, los nuevos doctores te presionan a eso, a imaginarte esas cosas. Y sí, efectivamente sí, a la muerte. ¿Cuál es, Marfer, el primer paso? En tu caso, ¿cuál fue el primer paso para marcar un antes y un hoy? Despertar. Ese fue el primer paso. Despertar de un proceso de mucho sueño. Despertar, eso fue lo que tuve. Yo, dentro de mis análisis y después de un proceso que ha sido muy intenso, resumo, mi primer paso fue despertar, segundo actuar, después trabajar y mantener. Pero el despertar para mí fue vital porque antes de eso no sentía, no vivía. Creo que lo más duro ha sido aceptarme como soy, físicamente, como llegué a estar y como soy hoy. Es decir, enterrar a Marfer hace un año y aceptar el Marfer de hoy. La ciudad nueva, eso me encanta, Liz, porque así me siento como un bebé, con toda la inocencia, con toda la libertad, con la energía de un bebé que camina y así me siento. Y que quiere hacer cosas y anda descubriendo. Así me siento en el deporte y en mi vida en general. Despertarme hoy es lo máximo para mí, despertarme para poder ir a entrenar. Cada entrenamiento es un año de vida. Cada cosa que puedo disfrutar para estrenar para mis deportes es lo que me hace feliz. Te decía en la tierra que, ¿a qué persona le agradecerías si me dijiste que a tu mamá? ¿Ha sido diferente con tu papá el proceso? Sí, bueno, a él le ha costado un poco más entender el porqué de mis decisiones, el porqué ahora ya mayor, adulto, me dio por salir. Y porque antes no, digamos, porque él sí insistió mucho en el ayer de que lo hiciera y por cosas de la vida no lo hice hasta ahora. Entonces a él sí le cuesta un poco más. Entender, bueno. Yo aquí tengo una carta. Tengo tres cartas. Esta carta te la escribió tu papá. Dice así. Hola Marfer, hoy quiero decirte lo que no te había dicho. Has sido mi ejemplo a seguir. Hombre trabajador que desde muy joven inició su etapa laboral y que nunca se rindió ante las adversidades que tuviste enfrente. Siempre seguiste adelante y cuando tomaste la decisión de bajar de peso, nadie dijo que era fácil. Pero a través de todo el proceso demostraste tener fortaleza, coraje y tesón necesario para lograrlo. Y hoy es una hermosa realidad. Sé que dentro del proceso hay muchas personas que te ayudaron y te motivaron. No quiero dejar de manifestarles mi agradecimiento por siempre. Le pido a Dios que te cuide y mantenga siempre esa actitud y positivismo ante la vida. Tu papá que te quiere y te admira. ¿Qué tendrías que decir? Que siempre lo he sabido. Porque el corazón no engaña. Y yo siempre lo he sentido, pero me ha costado un poco. Por lo que te decía ahora, para él no ha sido tan fácil comprender mi locura de salir todos los días a la hora que sea, entrenar, de molestarlo para que me traslade, para que me transporte a un lugar para entrenar. Muy emocionado, muy emocionado porque sé que es así. Me ha costado demostrarlo. Porque también en algún momento yo sé que no creía que lo siguiera haciendo porque además durante el tiempo, yo lo intenté muchas veces, esto no fue la primera vez que lo intenté para bajar de peso, para poder hacer mis deportes, lo intenté muchas veces. Pero bueno, lamentablemente las veces anteriores no fui lo suficientemente consistente, perseverante y le demostré a mucha gente lo débil que era. Aún lo que me costó convencer para mi papá. Y bueno, aquí está que yo creo que logré convencerlo a él y si logré convencerlo a él, comencé al mundo. Porque vale la pena intentar muchas veces y lograrlo. Yo creo que es amor propio también, mucho, la palabra clave acá. Amor propio. Amor propio. Celebrar la vida. Sí. Y adelante. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Marfil. Amor es listo la oportunidad de toda la gente a trabajar, a concentrarse, a perseverar, duro. Yo tengo eso duro, duro. Sí, sí. Porque tiene que ser así. Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación. ¡Gracias! ¡Gracias!